El barco de la aventura está listo para zarpar Diviértete con Tom y Jerry en Cazadores de Tesoros Este viernes, por el 5 En el viernes de palomitas con sabor a acción Sé honorable, busca la verdad Y no huyas del pasado Emprentate a los elementos con el estreno de Top Gun, Pasión Gloria, Máximo Riesgo Y el estreno de Young Week 2 Un nuevo día para matar Por el 5 En el viernes de palomitas con sabor a acción El hombre, el mito, la leyenda Creí que ya se había jubilado Eso intento hacer Una deuda que pagar Revuelto Y un pasado que lo perseguirá Averigua si podrá recuperarlo todo en el estreno de Young Week 2 Un nuevo día para matar Por el 5